No se puede tomar el poder como un fin en sí mismo porque ahí se distorsiona todo y ahí es cuando aparecen los Tucumán, digamos, y aparecen las provincias de Buenos Aires y todas las cantidades de fraudes que se van realizando permanentemente de personas que con tal de quedarse amarrocando ahí justamente recursos de todo tipo que no les son propios de ninguna manera, son recursos de la sociedad, de la comunidad que con mucho esfuerzo los va construyendo, hace cualquier cosa. Tucumán es una bisagra porque de hecho el hecho de haber la justicia puesto un límite es un dato excepcional, es un dato importante para la política y para la institucionalidad en la Argentina porque quiere decir que todavía hay límites, que todavía hay un lugar donde hay un límite. Lo importante es destacar la diferencia de la actitud del denunciado, en este caso que fue Fernando Niembro y del gobierno de la ciudad que también fue denunciado en relación con otros, por ejemplo el gobierno nacional y la cantidad de funcionarios del gobierno nacional que han sido denunciados por casos de corrupción de verdad.